¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si... Me encantó este jigging de 7 gramos. Está hermoso. Recién estuve un ataque, pero no sé lo que fue. Seguramente alguna zarreta linda. Lástima, la orilla se desprendió. Pero bueno, voy a seguir intentándolo. El mar está estupendo. Vamos a intentarlo. Estoy con la Absolute Road String de Harp. Acción, 1.7 gramos. 2.16. Y bueno, esta caña me ha dado grandes alegrías, la verdad. Es la única que tengo de Rock Pishing. Y este es el casking, el 1000, que también funciona estupendamente. Estoy encantado con él. Estoy con un nylon del 0.22 y un bajo de 0.30. No, 0.25. Uso nylon. Soy de la vieja escuela. Nunca me pude acostumbrar al trenzado. Así que uso este sedal del 0.22, pero de muy buena calidad. Y realmente se disfruta muchísimo. Aparte con este equipo que no pesa nada, no te cansas nunca de pescar. Bueno, voy a intentarlo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No, no, no. Mirá lo que es esto. A ver si la puedo sacar. Vení, préndeme la cámara. Mirá lo que es esto, Alberto. Mirá. No sé si la voy a poder levantar. Por eso te decía la zaranda. Mirá lo que es esto. Está prendida al labio. Del labio. Del labio, eh. No sé si la voy a poder sacar. No sé si la voy a poder. Tengo que dejarla para allá, no? Ahí, no? Aunque descoge las patas, eh? Aunque descoge las patas. ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Pesca! ¡Pesca algo en la puta! ¡Espera! ¡Espera! ¡Quédate ahí, Alberto! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Mira que abra la boca y le meto el dedo en la boca aunque me reviene el dedo! ¡Espera! ¡Ahora sí, Alberto! ¡Ahora sí, Alberto! ¡Ahora sí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Ves el anzuelito? ¡Joder! ¡Qué impresionante, Alberto! ¿Se ve el anzuelo ahí? ¡Se ve! ¡Me salvó que, ¿sabés qué? Lo empaté nuevo! ¡Qué bueno, Alberto! ¡Impresionante! ¡Oh! Bueno... Bueno, impresionante, con la caña de rock fishing, acción unos 7 gramos, el casking un 1000, con sedal del 0.22, un bajo de 0.25 y acá está el anzuelito, con coreano, se puede observar ahí el anzuelito, impresionante, qué pelea, qué pelea, muy contento, muy contento, la verdad que sí, impresionante, impresionante, bueno, ya estamos. Dos hermosos lomos, ahora le voy a sacar la piel. A ver, qué hermosa maragota, madre mía. Es un poco más difícil limpiar el pescado cuando está con la tripa y con la escama, pero como yo siempre hago lomos sin espina, me encanta la maragota, comerla a la plancha. Por lo general este tipo de pez se hace en caldeirada, pero a mí me gusta comerlo a la plancha. Hay que tener buenos cuchillos para hacer este tipo de tarea y también con papel absorbente de este eliminar toda la mucosidad que tiene sobre la escama para que no resbale, sobre todo por las manos y el cuchillo que son tan afilados, y queda de esta manera, prácticamente se aprovecha el lomo impresionante. Aparte esta estaba gorda, gorda esta maragota. Ya ven que quedó el esqueleto nada más, acá en estas espinas flotantes, en la barriga. También las pude eliminar con este cuchillo, con el pequeño. A medida que se va haciendo el corte, se va buscando las espinas esas para no desperdiciar nada de carne. Ya ven que salieron dos hermosos lobos impresionantes. Muy bien, bueno. Vamos a seguir.